La gente siempre te va a querer etiquetar, van a decir que eres un extraño, que eres demasiado viejo, demasiado joven, van a decir que no tienes clase, que eres un bicho raro, indeciso y que perdiste la cabeza. Y seguramente van a decir que eres un ridículo. Bien, eso significa que eres libre. Sol, espíritu libre. Sol, espíritu libre.